Esta es la segunda parte de la anatomía de la laringe y vamos a estar explicando los músculos de la laringe y la endolaringe. Acá estamos observando desde atrás, lo que se abrió aquí en realidad es la faringe y adelante estamos observando aquí la laringe, acá está la entrada a la laringe. Estamos observando la cara posterior, esto es cartílago epiglótico, todo está revestido de mucosa para ubicarnos. Vamos a explicar cuáles son los músculos intrínsecos de la laringe, en total son 12. Hay un músculo superficial que es el músculo cricotiroideo, en realidad es un músculo par, por eso dicen músculos cricotiroideos. Después tenemos los músculos posteriores, el músculo cricoaritenoideoposterior y el músculo aritenoideotransverso y oblicuo. Y también músculos laterales, los cricoaritenoideos laterales, los tiroaritenoideos y los músculos vocales, todos son pares. Recuerden acá, el borde inferior del cartílago tiroides, el arco del cartílago cricoides, con su borde superior, su borde inferior. Y esta membrana, que se denomina membrana cricotiroidea, y un ligamento en el medio que es el cricotiroido, el ligamento cricotiroideo. El músculo cricotiroideo, es un músculo entonces superficial, es un músculo triangular cuyo vértice se inserta adelante y a cada lado del tubérculo cricoideo, sobre la cara anterolateral, sobre el borde superior del cartílago cricoides. Su base, que es superior, se fija en el borde inferior del cartílago tiroides y sobre sus astas inferiores, aquí. Tenemos dos fascículos o porciones, una porción recta y una porción oblicua. Ahí podemos observar la porción recta y la porción oblicua del músculo cricotiroidea. Los músculos así, derecho e izquierdo, se hayan separado por un espacio, que se denomina la b, de corta, b laringea, la b laringea. Allí es donde se realiza la punción cricotiroidea, porque aquí no hay músculo. ¿Cuál es la acción de este músculo? Cuando el músculo cricotiroido se contrae, extiende y tensa el ligamento vocal. Más adelante vamos a explicar la innervación de este músculo. Acá se puede apreciar entonces de nuevo la porción recta y la porción oblicua. Es un músculo superficial. Miren dónde está. Este es el músculo cricotiroidea. El resto de los músculos son profundos. Esto que observamos aquí es la faringe, el músculo constrictor inferior de la faringe, lo que observamos aquí. Que no nos permite ver los demás músculos. Tendríamos que cortar aquí para poder observar los músculos profundos. Y aquí observamos los músculos posteriores. Como expliqué, es necesario levantar la mucosa faringea, la pared faringea y la mucosa faringea, que tapiza la cara posterior de la laringe. Aquí observamos los músculos cricoaritenoides posteriores. Recuerden que son pares. Acá estamos observando la cara posterior de la lámina del cartílago cricoides. Y de ahí se extiende hasta el cartílago aritenoide. Por eso es cricoaritenoide o posterior. Entonces, parte desde la cara posterior de la lámina del cricoides. De ahí sus fibras se dirigen a la cara posteromedial de la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Más o menos tiene forma triangular también. Con base inferior. Un músculo bastante grueso y potente. Son dos entonces. Después tenemos el aritenoide oblícuo. Acá parece que forma como una X. Son dos también. Aritenoide oblícuo, aritenoide oblícuo. Muchos consideran a este como un único músculo también. Un músculo que tiene esta forma de X. Pero que tiene dos cintillas que se entrecruzan en el plano mediano. Que van desde la apófisis muscular del aritenoides. Al vértice del cartílago opuesto. Algunas de sus fibras musculares se prolongan hacia arriba, aquí y aquí. Formando lo que se denomina porción aritenoepiglótica del músculo aritenoide oblícuo. Sería esta parte ya. Y aquí, ambos lados. El aritenoide transverso que es este. Es un músculo impar y mediano. Es un músculo cuyas fibras están en sentido transversal. Y más profundo que el aritenoide oblícuo. Se inserta en el borde lateral. En las caras posteriores. De los cartílagos aritenoides. Fíjense entonces, aritenoide oblícuo es este y este es el transverso. Y acá estamos observando, fíjense, la porción aritenoepiglótica del músculo aritenoide oblícuo. Aquí y aquí. Ambos lados. Estas son prolongaciones del aritenoide oblícuo. ¿Qué hacen estos músculos? Cuando los aritenoides oblícuos se contraen, aproximan los pliegues vocales. Estrechando la porción intercardiaginosa de la midura glótica. ¿Y qué hace el cricoaritenoido posterior o los cricoaritenoidos posteriores? Producen la abeducción del plie bocal. Es decir, que se alejan, se separan los pliegues vocales cuando estos dos músculos se contraen. Aquí estudiamos los músculos laterales. Tiroaritenoideo y tricoaritenoideolateral. Y faltaría acá el músculo vocal. Para ver estos músculos profundos, es necesario seccionar el cartílago tiroides. Así como estamos viendo aquí. Este es el pedazo del cartílago tiroides. Para observar a estos músculos profundos. El cricoaritenoideolateral, que es este, se inserta abajo. En la parte posterolateral del borde superior del arco del cartílago cricoides. Y arriba, en la cara anterolateral de la apófisis muscular del cartílago aritenoides correspondiente. El tiroaritenoideo, que es este, es uno de los músculos esenciales de la laringe porque aproxima la hendidura glótica. Se ubica lateralmente a la membrana elástica de la laringe y al ligamento vocal. Se inserta aquí, en el ángulo entrante del cartílago tiroides. De ahí la fibra se dirigen hacia atrás para alcanzar la apófisis muscular y la cara anterolateral del cartílago aritenoides correspondiente. Hay un fascículo superior, que es este, y un fascículo medio y un fascículo inferior también. Que se van abriendo a medida que se acercan al cartílago aritenoides. La porción superior, o estas fibras más superiores, se dirigen hasta el cartílago, hasta el cartílago epiglótico. Formando lo que se denomina porción tiroepiglótica de este músculo. Porción tiroepiglótica. ¿Qué hace este músculo? Estrecha la porción intermembranosa de la hendidura glótica. Aquí observamos el tiroaritenoide. Y acá la porción tiroepiglótica, como estuvimos mostrando. Tiroaritenoide. Relaje el ligamento vocal, aduce el pliegue vocal. Es decir, aproxima los pliegues vocales entre sí. Produce la aducción, que es el movimiento opuesto a los clicoaritenoides posteriores. Y ahí está el músculo vocal. Este músculo se ubica más profundo que el tiroaritenoide. Este músculo es el que le da la forma al pliegue vocal. Se inserta aquí, en el ángulo entrante del cartílago tiroides. Un poco por fuera de la inserción de los ligamentos vocales, que son estos. Entonces aquí y aquí, en el ángulo entrante del cartílago tiroides. Y de ahí se dirigen hacia atrás. Para insertarse aquí, en la apófisis vocal del cartílago aritenoide correspondiente. Los músculos vocales, entonces, los dos músculos vocales constituyen los límites laterales de la hendidura glótica, junto con los ligamentos vocales que son estos. Entonces, ¿qué hace este músculo vocal? Tensa el pliegue vocal por la contracción isométrica de este músculo. Entonces, miren acá. Más internamente o medialmente, ligamento vocal. Por fuera del ligamento vocal, el músculo vocal. Y por fuera del músculo vocal, el músculo tiroaritenoide. Y este espacio que vemos aquí, es la hendidura glótica. Aquí podemos observar lo que es un pliegue vocal. Ligamento vocal, músculo vocal y músculo tiroaritenoide. En ese orden siempre. Ligamento vocal acá, músculo vocal y músculo tiroaritenoide. Acá tenemos un resumen de las inserciones de origen e inserciones terminales de cada músculo. Y también su función. Luego les explico la innervación de todos estos músculos. Pero acá ya podemos ver que todos están innervados por el nervio laríngeo recurrente. A excepción del cricotiroido, que no lo está. Sino que reciben una innervación diferente de la rama externa del nervio laríngeo superior. Las cuerdas vocales o pliegues vocales. Se denominan cuerdas vocales inferiores o verdaderas. Para diferenciar de los pliegues vestibulares que son las cuerdas vocales superiores o falsas. Estas son las verdaderas. El armazón de cada pliegue vocal está formado medialmente por el cono elástico y el ligamento vocal que es. El ligamento vocal está en el borde superior o es el límite superior del cono elástico. Y lateralmente por el músculo vocal. Acá esto sería el músculo vocal. Y más por fuera aún, el tiro aritenoideo. Estas formaciones están tapizadas por la mucosa. Es una formación contractil. Y el espacio que queda entre las cuerdas vocales se conoce como la hendidura glótica. Aquí se puede observar la hendidura glótica. O sea, están alejados las cuerdas vocales. Pero en este dibujo están aproximados. Entonces, disminuye la hendidura glótica. Acá se abre, acá se aproxima. Acá la hendidura glótica es amplia. Y acá sin embargo se estrecha. Incluso casi desaparece. Pero este es un momento. Que dura mil décimas de segundo. Porque esto se cierra, se abre como que es una unidad contractil. Elástica. Entonces, ¿qué es la glótis? Es el aparato vocal de la laringe. Es la porción de la laringe que produce la voz. Incluyendo entonces a los pliegues vocales. La hendidura glótica es la abertura entre los pliegues vocales. Es esta abertura. Acá podemos observar, desde el lado de la boca, como se observa las cuerdas vocales y la hendidura glótica en el medio. En el medio, en el centro de las cuerdas vocales. Así como vemos acá. La hendidura glótica tiene dos porciones. Una porción intermembranosa. Que es acá. O sea, esta parte. Una porción intermembranosa y una porción intercartilaginosa. La porción membranosa o intermembranosa de la hendidura glótica tiene forma triangular. Cuyo vértice corresponde al ángulo entrante del cartílago tiroides. Y la base es hasta aquí. Es un plano nada más. Hasta las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides. O sea que en realidad sería entonces esto. La porción intermembranosa. Lo que queda detrás entre el cartílago aritenoides es la porción intercartilaginosa. Acá se observa las apófisis vocales de los dos cartílagos aritenoides. Así se puede observar. A través de una laringoscopía indirecta. Las cuerdas vocales. A través de un espejito. Así. Ahí se puede observar. Las cuerdas vocales. Al paciente se le pide generalmente que diga aaa. Y entonces se ve que esto se contrae. Y se aproxima uno a otro. O sea una cuerdas vocales a la otra. Entonces las dos cuerdas vocales están con tráctiles. Elásticas. Otra forma de ver es la laringoscopía directa. Vaposición directa. No a través de un espejito. Se observa así generalmente. Este es el laringoscopio. Se introducen la boca y se puede observar las cuerdas vocales. Y la glótis acá. Y por ahí se puede introducir la sonda orotraqueal. ¿Qué es la endolaringe? Es la parte interna. De la laringe. Y acá se describen. Los niveles. Los diferentes niveles. Tenemos un nivel superior. El vestíbulo laringio. Un nivel medio. El ventrículo laringio. Esta parte. Y. La glótis. Y una. Un nivel inferior. Que es la cavidad. Infraglótica. Hasta el borne inferior del cartilado cricoides. Porque esto ya es. Tráquea. Acá tenemos que diferenciar. El pliegue vestibular. Del pliegue vocal. El pliegue vestibular. Está por arriba. Son las cuerdas vocales superiores o falsas. Están situados en el límite entre el vestíbulo y el ventrículo laringio. ¿Por qué es cuerdas vocales falsas? Porque carece de contenido muscular. Solamente hay un ligamento. Que es el ligamento vestibular. La cara superior entonces. Se orienta hacia el vestíbulo. Y la cara inferior. Hacia el ventrículo. O sea. Acá es vestíbulo laringio. Y debajo del pliegue vestibular. Es el ventrículo laringio. Este espacio. Entre el pliegue vestibular. Y el pliegue vocal. Es el ventrículo laringio. ¿Qué es el receso? O donde se ubica el receso. O fosa piriforme. Aquí podemos observar. El receso piriforme. Es una pequeña depresión. De la cavidad laringofarente. A los lados de la entrada. De la laringe. Esta es la entrada de la laringe. Y acá estamos observando. Ya entonces por detrás y lateralmente. Está separado por el pliegue. De aritenoepiglótico. Acá lo que podemos distinguir es. La epiglotis. La epiglótica. Acá se observan los cartílagos. Corniculados. Y cuneiformes. Acá la cara posterior. Ya del cartílago. Cricoides. Con los músculos posteriores. Los cricoditenoides posteriores. Los cricodits. Cricoides. ują. Gracias por ver el video.